El Ministerio Internacional Luz de las Naciones presenta al Pastor Hernán Alberto Cortés con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Gracia y paz, o sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si desea adquirir este material o obtener más información, comuníquese a esta emisora. La Escritura nos habla en el Libro de los Salmos, una palabra muy hermosa, porque el Libro de los Salmos refleja el pensamiento de muchos hombres de Dios que se fue recopilando a lo largo de la historia. Hombres que tuvieron que enfrentar dificultades, adversidades, luchas. Hombres que de una u otra manera tuvieron que soltar obstáculos difíciles, muy duros. Caminaron por el camino que tú estás caminando ahora. Algunos pensaban diciendo, pero Pastor, esa era otra época. Claro que era otra época. Pero los problemas del corazón son los mismos. Los problemas de la mente son los mismos. Cambian las escenas, cambian los materiales, cambian las sociedades. Pero sin embargo los conflictos del alma son los mismos. El hombre se vuelve a enamorar, igual que se enamoró mil años atrás. El hombre vuelve a sentirse triste, al igual que muchos hombres se sintieron tristes miles de años atrás. El hombre siente cansancio, como otros lo sintieron antes que tú. El hombre siente traición, celos, envidia, odio, orgullo, amargura, tristeza, soledad, como muchos lo tuvieron que soportar antes que tú. En otro pueblo, en otro año, con otras tecnologías, en otras sociedades, en otras familias, en otra lengua. Pero sin embargo, el corazón es el mismo. Las emociones son las mismas. Por eso el libro de los Salmos refleja el pensamiento de hombres que lograron unir su corazón con la voluntad de Dios. Cosa que no es fácil. El primer libro que a la gente le resulta más fácil leer es el libro de los Salmos. Cuando yo tomé una Biblia por primera vez, trataba de leer historias, pero me era muy difícil de completar. Pero cuando leí el libro de los Salmos me era más fácil. Había Salmos que eran más simples de entender. Los Salmos cuentan la historia de hombres que lograron unir su corazón con la voluntad de Dios. Cosa difícil de hacer. Porque las mismas emociones encontradas que a veces tiene el hombre con los seres que ama, con los seres que aprecia. Que a pesar de que los tiene cerca y los quiere, sin embargo, por momentos le nace la ira o el orgullo. O el rencor contra ellos. Y tiene que saber manejar todos los sentimientos que ahora tiene en su corazón. ¿Cuántas familias se han dividido? ¿Cuántos hogares se han perdido? ¿Cuántos hogares se están perdiendo hoy por no saber manejar el corazón? Bueno, el libro de los Salmos sería como un manual del productor del corazón. Así como cuando vas a aprender para poder manejar un vehículo, te dan un manual para que tú leas. Y te dicen cómo has de conducir. ¿Qué debes mirar? ¿A qué debes prestar atención? ¿Cómo debes guiar el vehículo? ¿En qué cosas debes tener cuidado? ¿Cómo debes andar? ¿A qué velocidades debes andar? ¿Cómo usar el pleno? ¿Cómo usar el acelerador? Y demás. El libro de los Salmos es el manual de manejo de tu corazón. Por eso estaba hermoso este libro. Y por eso a mucha gente es el primer libro que les llama la atención leer. Porque sin que ellos se den cuenta, el Salmo le habla al corazón, el Salmo que le llega directamente al corazón. Cuando dicen que yo esté abatido, que esté cansado y enseguida dicen cómo, usted también estuvo cansado. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y tu corazón siente que las palabras que se han escrito son del corazón. Es como una canción de amor. La gente dice, qué hermosa canción. ¿Sabes? Yo compongo música hace muchos años. No sé, debo tener, tal vez, más de 100 canciones o 200 canciones compuestas. Y siempre lo he hecho como una actividad secundaria jamás, haciendo la parte principal de mi vida. La parte principal de mi vida haciendo la predicación de la palabra. Antes de que Dios me llame, era músico. Sigo tocando música, pero lo principal para mí es Dios. La Biblia dice que Dios debe ser el motivo de tu canción. Y cuando quieres componer canciones, pero tu corazón no te acompaña, los compositores van a entender de lo que hablan. No pueden componer. Inventan melodías. Inventan cadencia de acordes. Pero que no tiene sentido. A veces puede desarmar cualquier melodía en unos segundos, pero una melodía que llega al corazón es difícil de encontrar. Porque esa melodía tiene que nacer del corazón. Algunos de mis hijos están componiendo música en estos tiempos. Y el otro dice, a mí mucho no me sale. Y yo le digo, ¿sabes qué? No tengas problemas. Yo empecé a componer tarde. Cuando te enamores, vas a ver cómo te van a salir las canciones. Porque tu corazón va a querer expresarse. Y cuando tu corazón es fuerte, entonces, si sabes tocar música, puedes expresarlo por medio de la música. Si sabes pintura, puedes expresarlo por medio de la pintura o por medio de cualquier arte, literatura. Aún a través de la danza, que lamentablemente ha sido desvirtuada en este mundo, y es algo muy hermoso, cuando la danza se hace, no bajo los términos, ligada bajo los términos de la sensualidad. La danza es algo maravilloso. Pero sin embargo ha sido tan deligrado y tan degradado en estos días, que hoy es difícil ligar la danza a algo pulcro. Sino que la danza está ligada totalmente a la sensualidad. Las danzas que han popularizado en estos tiempos tienen todo que ver con la sensualidad. Por eso las iglesias las han dejado de lado prácticamente las danzas. En una que otra iglesia todavía tratan de mantener la danza como una expresión del arte del hombre. Como una expresión más del hombre. Así como el habla. Como una expresión corporal. Sin embargo es muy difícil. Porque el hombre está encargado de ensuciar todo lo que es del arte, de la danza. La escritura dice que cuando Moisés parte las aguas del Mar Rojo, por mandato de Dios, dice que el ejército trata de seguir al pueblo de Dios. El pueblo de Dios iba muchos kilómetros adelante. Una vez que el pueblo atraviesa las aguas que estaban divididas, una pared a la izquierda, otra pared a la derecha. El pueblo temeroso con inseguridad, pero sin embargo entendiendo que Dios estaba protegiéndolos. Avanza con inseguridades, con temores, pero avanza. Yo sé que estás entendiendo. Con inseguridad, con temores, pero avanza en el plan de Dios. Es la voluntad del Señor si estás escuchando este mensaje porque hay un plan para ti. Claro que van a surgir inseguridades y temores. Surgieron en mi corazón cuando Dios me llamó. Muchas inseguridades, muchos temores. Pero vi el camino abierto y vi el mar abierto y vi una señal de Dios. Y dije, tengo que avanzar. Miraba de tanto en tanto a las paredes de agua a un lado y a otro lado. Digo, en cualquier momento las aguas se cierran y me hundo. Porque dice la Escritura que el justo por su fe vivirá. Y si miras a tu alrededor, ninguno de los indicadores que hay a tu alrededor, ninguna de las señales que hay a tu alrededor te alentan a vivir en fe. Prende la televisión y lo que menos te dicen es que vivas en fe. Prende la radio y lo que menos te alientan es a vivir en fe. Pasa tu trabajo y lo que menos te alientan es a vivir en fe. Todos los errores lo tienen los hijos de Dios. Según su pensamiento. Hablas con tus amigos y lo que menos te alientan es a vivir en fe. Te invitan droga, te invitan cigarrillo, te invitan ir a lugares prohibidos. Te invitan a pecar. Pero ¿quién te invita a cambiar de vida? ¿Quién te invita a encontrar las fuentes de la salvación? La escritura da una promesa diciendo, sacaré con gozo aguas de la fuente de la salvación. ¿Quién te va a invitar a esto? Pues así nos sentimos los crecentes cuando huimos de Egipto. Que vamos huyendo y mientras huimos sentimos el peligro que el peligro nos rodea. En cualquier momento las aguas se cierran y no alcanzamos a escapar definitivamente de una vida de desastre que era lo que representaba Egipto. Pasaba el tiempo y mis amigos con quienes yo tenía alguna relación, me siguen preguntando si iba a la iglesia. Y no había una palabra buena para la iglesia. Hay palabras buenas para todo en este mundo, menos para buscar a Dios. Puedes hacer lo que tú quieras. Puedes vestirte de la forma más ridícula posible. Y serás una novedad en alguna revista, en algún programa de televisión. Pero el día que decidas buscar a Dios, te cerrarán las puertas en todas partes. Y así, así huimos de Egipto muchos de nosotros. Bajo grandes amenazas de peligro, de que no íbamos a poder escapar. Tal vez alguno dirá, pastor, yo todavía estoy ahí. Yo todavía estoy sintiendo lo que usted sintió antes. Y pienso que como joven no voy a poder llegar. Yo también pensaba que como joven no iba a poder llegar al otro lado. Porque el Mar Rojo era una, explicaba el camino a través del Mar Rojo. Era una distancia extensa. Y había que caminar esos kilómetros. Tratando de no dejar nada en el camino. Tratando de no perder nada en el camino. Y por momentos piensas que no vas a llegar. Ves el peligro y dices, no voy a llegar. Me falta. Yo cuando empecé a ir a una iglesia, uno de los temores que tenía era, ¿Para qué voy a empezar a buscar a Dios? Y tal vez al año me voy a aburrir de Dios. Quizás pasó el tiempo voy a terminar dejando la iglesia. Como muchos que han dejado la iglesia antes que yo. Pero yo vi que las magos se partieron. Que un milagro ocurrió delante de mis ojos. Que Dios me habló. Que Dios me llamó. Y Dios me dijo, ahí está. Huse de las pasiones juveniles. Así le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Huse. Ahí está el camino abierto. Camina. Huse. Huse de este mundo. Huse de lo malo de este mundo. Cuando la Biblia habla de huir del mundo, no significa huir, salir de la tierra. Sino no participar más en los pecaminosos de este mundo. Huse. Yo vi las aguas abiertas y comencé a caminar y comencé a andar. Así Moisés empezó a andar. Y el pueblo empezó a andar detrás de él. Aún cuando muchos de ellos todavía tenían dudas. Al ver que otro lo hacía. Se animaron. Dice que finalmente la actitud de Moisés y la confianza de él. Inspira confianza a los demás. Ruego a Dios que mi vida. Al igual que la vida de muchos hombres y mujeres de Dios. Inspire tu vida también. Y así como hemos huido nosotros. Tú puedes huir. Así como hemos vencido nosotros. Tú puedes vencer. Así como hemos caminado. Sobre las brazas. Sobre las llamas. También tú puedes caminar. La Biblia dice. Y cuando pases por las aguas. Dice el Señor. Yo estaré contigo. Y si por los ríos no te negarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás. Ni la llama arderá en ti. Dice el Señor. Porque no es promesa mía. Es promesa de Dios. Aleluya. Claro que sí. Dice la escritura que cuando terminó el pueblo de pasar al otro lado. La hermana de Arón comenzó a danzar. Es una expresión. Es una expresión corporal. Era una expresión de alegría. Su cuerpo demostraba alegría. Es como cuando uno está contento. Salta. Aplita las manos. Grita. Mueve las manos para todas partes. Fueron así la danza como un arte. Como una expresión que Dios dio al hombre. Ha quedado totalmente desvirtuada para estos días. Pero en aquellos días. Dice la escritura que María danzó. Aún mientras danzaba compuso una canción. Y empezó a entonarla delante del pueblo. Con gozo y con alegría. Pues lo que sale del corazón. Chega al corazón. Cuando el compositor. Puede expresar lo que hay en su corazón. Cuando canta una canción del corazón. No una canción que la ha forzado. Que la ha creado. Como por un invento forzoso. Esa canción llega al corazón de otros. Porque ha salido de su corazón. Pero cuando quieres componer una canción. Simplemente porque sabes música. Yo te puedo componer una canción. A veces voy con mis hijos. O estamos bromeando. Y yo les hago una canción. Es parte de una broma tal vez. Pero cuando una canción nace de tu corazón. Ese mismo sentimiento. Llega al corazón de otro. Entra a través de sus oídos. Y cuando alguien está expresando amor. O tristeza o soledad. Llega a tocar la parte de tu corazón. De la soledad. Del amor o de la tristeza. Toca tu corazón. Pues el libro de los salmos. Es un manual del corazón. Porque es escrito. A medida de que los hombres. Iban tratando de manejar las emociones que tenían. En abatimiento. Ellos escribían canciones. Escribían salmos. Como una expresión de su corazón hacia Dios. En gozo. Escribían salmos. Como una expresión de celebración para Dios. Bajo peligros o amenazas. Escribían salmos. Y así los salmos. Se fueron transformando. Como en un manual del corazón. Ante todas circunstancias. Aun cuando se encontraban como en inseguridad. Cuando se encontraban como. Sin tener una respuesta de parte de su corazón. El salmista escribió. Bendice alma mía al Señor. Y no te olvides ninguno de sus beneficios. Como forzándose el mismo. Se encontraba con no muchos motivos. Su corazón no le daba tan grandes motivos para buscar a Dios. Pero él sabía que él debía inclinar su corazón al Señor. Bendice alma mía a Dios. No te olvides ninguno de los beneficios. No te enfríes. No te dejes alejar. No te dejes. No te dejes engañar. Él forzó su corazón en un momento en que el corazón no le respondía. Para Dios. En aflicciones. Aunque afligido soy angustiado. El Señor pensará en mí. Entonces quien está angustiado y lee ese salmo. Siente lo mismo que aquel salmista que escribió ese versículo. Y ese versículo que es un versículo de clamor a Dios. Pero que inspira confianza. También te inspira confianza a ti. Porque finalmente si pudiésemos hacer un resumen de los salmos. Algunos dirán, pastor, pero son 150 salmos. ¿Cómo sabernos a todos? ¿Cómo conocernos a todos? Pues si pudiésemos hacer un resumen de todo el libro de los salmos. Podríamos hablar de lo que son soluciones humanas y soluciones divinas. Y el libro de los salmos se torna en un manual de las soluciones divinas para problemas del corazón. ¿Así? Que es lo que Dios dice que debes hacer con tu corazón. La Escritura dice que el corazón es lo peor que el hombre tiene. ¿Cómo, pastor? Es lo peor. Es lo peor. El peor miembro. El miembro más peligroso que el hombre tiene en su cuerpo. Es el corazón. La parte del hombre más traicionera es el corazón. Engañoso y perverso, dice la Escritura. Es el corazón del hombre más que todas las cosas. Terrible. Tú lees eso y dices, Señor, hazme como Pinocho. Así sin corazón. Porque tienes temor. Porque dices, Señor, pero tan terrible es el corazón del hombre. Así dice Dios. Y por sobre toda cosa guardada, dice el Señor. Guarda tu corazón. Pastor, yo he puesto alarma en mi casa. Ponle alarma a tu corazón. Pastor, he puesto rejas a la ventana porque sabe cómo mi barrio de peligroso. Ponle rejas a tu corazón. Contra todo riesgo para mi vehículo. Que si le pasa algo, ponle seguro a tu corazón. Pastor, ¿sabe que estuve pintando mi casa, regando? Estuvimos haciendo refacciones. Refacciona tu corazón. Algunos dirían, pastores, tan así es esto. Mira, a tal punto es esto que en un momento el Señor se paró ante los fariseos y saduceos, hombres que buscaban a Dios en aquellos días. Y le dijo, fariseos y saduceos, hipócritas. Ustedes son sepulcros blanqueados. Porque por fuera están pintaditos. Es como tú vas al cementerio y hay gente que adombra el panteón, le pone flores, le pone mármol, una placa, una inscripción. Pero por dentro, dijo el Señor, está en el cielo de toda clase de inmundicia y de muerte. ¿De dónde salía la muerte y la inmundicia? De sus corazones. En un momento los discípulos comienzan a comer sin lavarse las manos. Y era parte de un ritual en aquellos días lavarse las manos. Alguien vino y le dijo, Señor, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? ¿No ven que eso es que contamina, lo contamina al hombre? Porque los sacerdotes tenían que ser muy cuidadosos con todo lo que era la higiene. Pero era como parte de un cuidado del corazón. Nunca nadie entendió. Y ruego a Dios que el sabio entienda esta parte de la Escritura. Que preste mucha atención al párrafo cortito que le voy a decir. Muy pocos entendieron que los rituales de la antigüedad no eran rituales no solo para mantener la higiene en sí misma. O un cuidado del templo. Sino para forzar al hombre a una dedicación constante. Cuando Dios le decía, acomoden la mesa para la izquierda, mirando hacia el sur. Los padres tienen que estar los tres puestos para adelante. ¿Tú piensas que eso era importante para Dios? ¿Piensas que si alguien se equivocaba y el pan lo confundía y lo ponía del otro lado, Dios no iba a amar a su pueblo? Pero era como un ejercicio material para ir sometiendo la mente a una consagración a Dios. Yo no sé si estás entendiendo esto. Cuando Dios le decía, tú tienes que usar las ropas de tal medida. El hombre podía alargarla un poco más o acortarla. Dios iba a seguir siendo Dios. Pero Dios quería ver, probar en ello la obediencia, la dedicación, el amor. ¿Cuán obedientes podían ser ellos para mantener las normas de Dios? El sacerdote no podía llegar de un día para otro y decir, ahora, a ver, ¿dónde está el, dónde es el cuchillo? A ver, el animal, bueno, con esta ropa nomás porque no sé, el esposo, no sé dónde lo dejamos. Creo que la mujer que le iba a la base se lo llevó. Entonces, ¿cuál era el peligro? ¿Dios lo iba a matar? ¿Por qué? ¿Y si es algo así? Dice la Escritura que un día David comió panes que le era prohibido a cualquier otro hombre que no sea los sacerdotes probarlo. Y Dios no lo mató. Pero ¿sabes en qué circunstancia comió David esos panes? Venía buciendo y venía bajo peligro de su vida. Y trataba de defender el reino. El sacerdote le dijo, no tengo otros panes que los panes que no he podido retirar todavía del templo. Y no tengo otra espada que la espada que ha quedado dedicada a Dios en el templo. La espada de aquel hombre golear que tú mataste. David dijo, necesito comida y un arma. El sacerdote le dijo, la comida que te puedo dar es esta que ha sido dedicada a Dios. Y el arma que te puedo dar es esta arma. El arma que perteneció al hombre que tú venciste al que amenazó a todo el pueblo de Dios. David dijo, no hay ninguna espada mejor que esa espada. Comió, se fortaleció y se fue. Dios no lo condenó ni lo mató. No era lo importante el ritual. Lo importante era que el hombre comenzaba a preparar su corazón. Entonces el sacerdote, dos días antes, cuatro días antes, ya empezaba a pensar en Dios. Tengo que tener mi esposa listo. Tengo que tener mis cuchillos listos. Dios me dijo que tiene que estar bien lustrada la mesa, así que tengo que lustrar la mesa. No venía al culto o a la reunión faltando cinco minutos. ¿Entiendes lo que te digo? Lo importante no era el ritual, sino la dedicación a la cual forzaba ese ritual. Puedes venir tú diez minutos empezando a la reunión. Pero si Dios te pusiese una serie de rituales y quisiésemos aquí la persona primero, a las siete de la tarde tiene que ir y tocar aquella punta del templo. Y luego diez minutos más tiene que ir hasta el fondo y decir gloria a Dios. Y después otros veinte minutos más tiene que venir y pararse aquí y quedarse en una actitud de meditación a Dios. Si no, no lo dejamos entrar. Es algo similar a lo que se hacía en la antigüedad. Solo que todo ese circuito de rituales que le pedía a Dios preparaba en el corazón del hombre. La ganancia no era de Dios. Si el cuchillo estaba más filoso o menos filoso. Si la ropa estaba un centímetro más corta o un centímetro más larga. Si ellos tenían la mitra colocada bien o colocada mal. La ganancia no era de Dios. Sino de lo que forzaba la dedicación de ese sacerdote. Ese sacerdote terminaba siendo un hombre que antes de entrar al templo ya tenía comunión con Dios. Un día antes también tenía comunión con Dios. Tú piensas que yo vengo y predico. Y antes de venir me subo y digo, cuando estoy entrando, Señor perdóname todos los pecados. Tú sabes, padre, los pecados que tuve la semana. Niña, acordé de ti. Pero perdóname, Señor. Yo sé que esto no actúa así. Durante todas las semanas, durante todas las semanas, trato de tener comunión con Dios. Busco la comunión con Dios. En todo tiempo, en mi mente se recrea la palabra de Dios. La escritura es mi alimento. Y si a mí me dicen, pastor, tienes que orar por un demonio. ¡Uy, no! Esperá, ¿sabes qué? Que me dé tiempo. Cinco días más solo por él. Porque ahora no ando muy bien. Todos los rituales forzaban al pueblo, a los sacerdotes y a los hombres de Dios, a entrar en una comunión y en una consagración. De eso se trataba. Pues, el libro de los salmos se transforma entre soluciones divinas y soluciones humanas para problemas del corazón. Dice la escritura así, libro de los salmos. Dios, en el capítulo 46, verso 1, y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, dice Dios. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Nuestro punto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temenemos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas, y también los montes a causa de su graveza. Del río sus corrientes alegra la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo, es de palabra viva y poderosa de parte de Dios. Y a la palabra de Dios lo vamos a recibir con un aplauso glorioso. ¡Glorioso! Y más glorioso que suba hasta la eternidad de los cielos, hasta el avance de toda la nación. ¡Aleluya! Los últimos minutos, lo que te he hablado de los últimos minutos, es alimento, un alimento terriblemente sólido. Tú luego escucha este mensaje, medítalo, y lee parte del libro de Levítico, bajo esta enseñanza, descubrirás maravillas de Dios. Podríamos seguir profundizando en ello, pero no todas las personas, ni siquiera han leído alguna vez el libro de Levítico. Lo importante es entender cuál era la voluntad de Dios. El libro de los Salmos se transforma entonces en un libro del corazón. Del corazón que es engañoso y perverso más que todas las cosas. El Señor le dijo a los fariseos, ustedes se limpian, porque era parte de ese ritual de Levítico, antes de comer, pero no es lo que entra al hombre, lo que contamina al hombre. Sino lo que sale del hombre, lo que contamina al hombre. Lo que sale de la boca del hombre, no es lo que entra por la boca, lo que te contamina. Es lo que sale por la boca. Porque lo que sale de la boca viene del corazón, y del corazón nacen las contiendas, los odios, los homicidios, las muertes, las disensiones, los pleitos, las mentiras, el rencor, el orgullo. Todo le sonazo en el corazón, el Señor dijo, ¿qué es más peligroso? Que comas un estado, una comida en mal estado. Que entre algo malo a tu boca, o que salga algo malo de tu boca. Si entre algo malo de tu boca, tal vez con algún lavaje de estómago, o tal vez con un, con algún tecito, como dice el locuro, no, comen como bestias, y después comen un té, por favor, dice. Pero el té, ¿sabes qué es? Es nada. El té termina peleando en el estómago con 20 toneladas de alimentos, no puede hacer nada, no tiene fuerza. A lo menos te tendrías que tomar una jarra de té. Pero una tacita de té no te va a hacer nada. El Señor dijo, lo que sale de la boca, es lo que contamina al hombre. Porque lo otro se puede de alguna manera solucionar, porque es un problema físico. Pero cómo se puede sanar el problema del corazón, cuando una persona tiene queja por todo. Llueve, está quejándose, sale el sol, se queja porque hay sol. El viento se queja, se queja por todo, porque tiene dinero, porque no tiene dinero. Porque lo vinieron a ver los parientes, y cuando no lo vienen a ver, nadie se acuerda de él. Siempre tiene una queja. Siempre hay una queja. Que la mujer dice, no, es que mi marido no me hace cariño. Yo conocí a otra mujer que el marido le tocaba el pelo y le decía, soltame tarado. Le decía, yo también le digo, pero otras se quejan porque el marido no le hace el cariño, y otras se quejan porque le hace cariño. El corazón del hombre es terrible. Es terrible. El Señor dijo, el corazón es engañoso y perverso. Más que todas las cosas. Por eso el libro de los Salmos es tan extenso. Son pequeñas medicinas para el corazón. Y si pudiésemos resumir todo el libro de los Salmos, lo podríamos resumir, o yo particularmente, para mi vida lo resumo en soluciones humanas y soluciones divinas. Entonces, pues el libro de los Salmos dice aquí, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Dios es nuestro amparo y fortaleza. No da lugar, no dice, cuando estés triste, no hace discriminación de un estado emocional, si estás abatido, si estás triste, alegre, no. Él proclama como una verdad. Algunos dicen, pastor, a mí me gusta cuando me piden como por favor, como cuando no es algo que me impone. Bueno, las soluciones humanas son así. ¿Qué te parece, querida? Le decía un esposo, si tenemos un hijo. No, vos estás loco, le decía. Yo quiero disfrutar un poco más la vida. Y un día habla conmigo y me dice, mirá, yo no sé qué le pasa a mi esposa. No quiere tener hijos, no quiere lavar, no quiere limpiar. Y yo lo miro y le digo, mejor si no tienen hijos. Él me mira, asustado. Mejor le digo, porque él me pedía un consejo. Yo digo, mejor que no tengas hijos. Anda y decíle que te querés separar. Decíle que como no tenés hijos, a lo sumo quedará algún tiempo los dos en restauración en Dios, pero no habrá hijos que dejarán tirados por ahí, por la vida. Porque dice, pastor, parece que soy su hijo, me trata como un perro, dice. Yo le digo, decíle que te querés separar. En estas condiciones vos no querías ser matrimonio. ¿Te parece, bendición? Vos me pediste un consejo a mí, le digo, ahí tenés el consejo. Pero, ¿y qué vos decís que nos separamos? No, pero si no te vas a separar, bendito. Vos dejá nomás, yo sé de lo que te estoy hablando. Tengo más de 15 años de casado, ahora ya debo tener como 17 o más. Le digo, anda, sé de lo que te estoy hablando. Y si se lo toma en serio y nos separamos, bueno, al fin y al cabo, hace lo que quieras, le digo. Vos me pediste un consejo, ahí está. Ahora, vos fijate. No, pero si vos me decís, dice, yo lo voy a hacer. Así que fue a la esposa y le dijo, ¿sabes qué? Estuve pensando que como nos llevamos mal, vos no querés tener hijos, te tengo que andar pidiendo, por favor, que tengamos un hijo. No querés limpiar la casa, me tratás mal, me decís de todo. Estoy pensando que mejor nos separamos y capaz que Dios me da otra mujer mejor. Total, no tenemos hijos. Es una bendición no tener hijos. Porque cada uno puede ir por su lado y bueno, tomaremos un tiempo de restauración y no habrá niños tirados en la vida. Al año la esposa tuvo un hijo. Y al otro año tuvo otro hijo. Ya tienen dos. Nunca más tuvo un problema. Dijo, este se me escapa de las manos, dijo, así que. Un hijo, después dijo, por las dudas, otro hijo más. Hay soluciones humanas y hay soluciones divinas. Y hay momentos que las soluciones divinas no buscan tu consentimiento, sino que son verdades. El libro de los Salmos, en el capítulo 46, dice, Dios en nuestro amparo y fortaleza. No te pregunta, te parece a ti. Es una afirmación. Es una medicina para tu corazón. Tú puedes decir, pastor, yo no lo creo. No me importa, te dice la Biblia, que no lo creas. Esa es una verdad bíblica. Tú piensas que la Biblia está escrita para, si tú lo crees o no. La Biblia es una verdad eterna. Si tú lo crees o no lo crees, no vas a cambiar la verdad espiritual. Es parte de una solución divina. Dios dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza. No lo siento, pastor, bueno, porque lo que tú quieres poner es una solución humana. Tú quieres sentirlo. Esa es una medicina propia. Esa es una solución humana. Hay soluciones humanas y soluciones divinas. Las soluciones humanas no son definitivas. Las soluciones divinas sí. Las soluciones humanas dicen que hay que salir por la calle y matar a todo delincuente y a todo ladrón. Las soluciones humanas son terribles. La solución humana te lleva a cometer locura, suicidio, crimen. Cierta mujer se enteró que su esposo había abusado de su hija. Tomó una solución humana y cortó por lo sano. Salió en todos los canales y todas las televisiones del país. En todos los canales y los medios del país. Dice, hay algunos que promueven soluciones humanas. La gastación química. No enseñarla al hombre. No adoctrinar al hombre. No guiar al hombre hacia un camino distinto, un camino de fe. Sino soluciones que en lugar de sanar, hieren. Las soluciones de Dios, dice Dios en nuestro amparo. Pastor, no lo siento, estoy enfermo. Tú tienes que decir, Dios en nuestro amparo. Esa es la medicina para el corazón. Estás atravesando pruebas. Tú tienes que decir en tu corazón, Dios en nuestro amparo. No dice, Dios solamente es fortaleza. Primero dice Dios, es tu amparo, tu protección. Pero la protección no es para que seas un niño indefenso o un hijo indefenso. Luego de la protección viene la preparación. Amparo y fortaleza. Amparo es una actitud de protección. Fortaleza es una actitud de defensa y de ataque. En un principio, te cobijarás bajo la sombra de Dios. Cuando ya madures y crezcas, ahora tú aprenderás a defenderte y a defender a otros. Lo primero que ocurre con nuestras vidas es que Dios nos protege y nos bendice. Más el plan definitivo de Dios es que bendigas a otros también. Esas son soluciones divinas. No sé qué enfermedad estés emprestando, qué dificultad. Tal vez tienes problemas financieros. Y quizás sumas, si con la calculadora sumas, restas, pides prestado, dinero. Como un hermano cuando habla conmigo dice, ya terminamos de hablar con el sí. Y él solo se contesta y dice, mirá, entre lo que hablé con vos, viajé por Córdoba, volví, me fui a predicar a Ushuaia, de ahí me fui a otro país. Volví, me compré un motorón para andar, una casilla rodante para andar por todo el país. Puse negocio. De todo hice, en la charla. Luego se da cuenta. Esas son las soluciones humanas. Más no las soluciones divinas. Dios dice, tú tienes que decir, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Tienes problemas económicos. Dice el libro de los árboles. Dios es nuestro amparo y nos fortaleza. Tienes conflictos con la justicia. Sientes que no te van a hacer justicia. Dios es tu amparo y te fortaleza. Sientes que tu matrimonio se desmorona, que no puedes, has perdido el control de él. Dios es tu amparo y te fortaleza. Porque esta medicina sanará tu corazón. Dice la Escritura, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Sabes? Cuando yo escuché por primera vez este texto. O cuando Dios lo usó como medicina para mí. Me encontraba perdido en la vida. Perdido sin saber cuál era el camino que debía tomar. Cómo defenderme ante obstáculos, ante ataques, ante adversarios. Y cuando escuché nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dije, claro, a mí me está faltando la fe. Porque si yo tuviese fe, ¿por qué tengo que andar preocupado? Si la Biblia lo dice, claro. Dios es mi amparo y mi fortaleza. Dios es mi pronto auxilio en la tribulación. Si yo tengo fe, no tengo nada que temer. Pero cuando no tengo fe, cuando en un momento pierdo la fe. Es entonces cuando dudo, cuando tengo temores, cuando me encierro en mi habitación a llorar. Cuando encuentro que en la vida se me termina siendo un camino incierto y oscuro. Que estoy perdido en esta vida. Que no tengo quien me comprenda. Que no tienes tal vez quien te ame. Que quizás no tienes futuro. Pero dice la Escritura algo simple. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Tu pronto auxilio en las tribulaciones. Yo cuando escuché este versículo, sanó mi corazón. Al otro día andaba por los mismos lugares en la vida. Pero tenía una actitud distinta. Dice la Escritura, por tanto, no temeremos. Aunque la tierra sea removida. Que se traspasen los montes al corazón de la mar. Aunque bramen y se turben sus aguas. Y tiemblen los montes a causa de su granicia. No temeremos. Y esa actitud te lleva a bendecir. Esa actitud te lleva a poner tu corazón como en un piloto automático. Que solo sabe cómo conducir. Que sabe a dónde ir, a dónde doblar. Ya no vives en una montaña rusa. El corazón es terrible para el hombre. Yo he visto creyentes que un día amaban a Dios. Y el otro día lo negaban. Dice la Escritura que el apóstol, a Pedro todavía le faltaba dejarse guiar por Dios. Y entender estas verdades del corazón. En un momento se encontraban en el huerto de Getsemaní. Y dice que los oficiales acordaron buscarlo de noche. Porque de día tenían miedo a que la multitud los apedrease. A los soldados. No iban a poder contra toda la multitud. Entonces dijeron, tenemos que ver dónde mueren. Dónde está, dónde duermen. ¿A dónde se retiran las noches? Seguramente será un grupo reducido y fácil. Los podremos dominar. Pero no había ninguno de los que pudiese saber cuáles eran los movimientos del Señor Jesús. Finalmente encontraron uno de su entorno. Satanás tocó a uno que estaba cerquita, cerquita del Señor. Y fue Judas y le dijo, ¿Qué me daréis si yo les digo a dónde lo pueden encontrar a él? ¿Y en qué momento lo pueden atapar? Y le dijo, te daremos, ¿qué te podemos dar? ¿Dinero? Bueno, dijo él, denme 20 piezas de plata. Así, Judas acordó la venta de su fe. Le puso precio a su fe. Se dejó engañar por su corazón. Su corazón le hizo tal vez soñar todas las cosas que iba a comprar con tanto dinero, ¿cierto? Tantas cosas que podía él comprar. Aunque para lo único que alcanzó, según dice la Escritura luego, fue para un terreno, para usarlo para cementerio, para los extranjeros. Y fue ahí donde sepultaron a Judas. Pero sin embargo, la compañía de los soldados sabía dónde estaba ahora el Señor. Y fueron de noche a atraparlo. Cuando llegaron de noche, había otra dificultad. No había luz. Había tantas sombras y figuras. Judas dijo, yo sé cuál es. Así que el que yo bese, ese es. Había tantas personas en la noche, en el huerto del Getsemaní. Vinieron los soldados con antorchas. Y dijeron, a ver, buscamos a alguien. Y había tantos. Y Judas se acercó y lo besó al Maestro. El Señor le dijo, con un beso, entregas al Maestro. Y lo atraparon. Lo prendieron. Sin embargo, dicen que cuando se lo iban llevando, Pedro sacó la espada. Y le pegó un espadazo a uno de los criados, al criado del sumo sacerdote que se llamaba Malco. Y en medio de la noche, le rebanó en la oreja. Le hirió en la oreja. El Señor lo miró a Pedro y le dijo, basta ya, Pedro. Ya está. Esta es la última vez que tienes que moverte así. En impulso en tu corazón. Basta ya, le dijo. Se acercó a este criado, extendiendo su mano, tocó la oreja y le sanó. Esa es la solución humana. Esta es la que estaba haciendo el Señor, era la solución divina. Esa fía que Dios iba a estar con él. Que era plan de Dios. Que era permitido por Dios. Pero que al final de la historia iba a ser bendición para muchos. Tal vez has tenido el deseo de tomar soluciones humanas. Pero la solución humana hiere más. No solamente hiere al otro, sino que te hiere a ti. Después viene el sentimiento de culpabilidad. Y luego te das cuenta que el mismo corazón que te dijo, anda y decida a tu madre esto. O anda y decida a tu amigo tal cosa. Es el mismo corazón que después te dice, pero mira la clase de personas que sos. Daba la realidad que le dijiste a tu amigo. Y te sentiste al culpable. El mismo corazón que te dice, anda y adulterá con la vecina. Una vez que adulteras, es el mismo corazón que te dice, sos una basura. Dios te desechó. No sirves para nada. Tus hijos te van a odiar. Tu esposa nunca te lo va a perdonar. Pero el mismo corazón. O te cambiaste de corazón para adulterar y te pusiste otro al otro día. Es el mismo corazón. El mismo corazón que te dice, robar lo que está ahí cerca, nadie se va a dar cuenta que falta algo de dinero. Si te llevas algo de la empresa. Y robas. Porque el corazón es como que te dice que lo hagas. Pero ese mismo corazón, cuando lo has robado, cuando has cometido el delito, te comienza a acusar. Y te dice, eres un ladrón, un delincuente. Ahora Dios te va a castigar. El mismo corazón. A veces tienes ganas de agarrar la trompada en tu corazón. Porque dice, me haces pecar y luego me haces sentir mal. ¿Qué persona después de haber pecado no se siente mal? Yo he hablado con jóvenes que después de pecar salieron llorando. Y uno decía, pero ¿cómo? Estuviste tan alegre y tan contento el pastor, pero usted no sabe. El corazón me dice que peque. Y cuando peque, el corazón me traspasó un puñal adentro. Y me sentí la peor cosa de este mundo. El mismo corazón que te dice, abandona a tus hijos. Es el mismo corazón que luego te atormentará por el resto de tus días. Madres que han dejado abandonados son sus hijos. Han logrado acallar la voz de su corazón unos años, pero ahora que ha pasado el tiempo. No pueden sacarse el cargo de conciencia. ¿Pero cómo? Soluciones humanas y soluciones divinas. ¿Cuál solución te das tú? La solución humana trata de convencer tu mente. Y que estés de acuerdo con tu corazón. La solución divina viene de parte de Dios. El Señor te dice en esta noche, yo soy tu amparo y tu fortaleza. Lo creas o no, es una verdad de Dios. Y seré tu pronto auxilio en las tribulaciones. Si haces las cosas bien. Yo sentía que a veces andaba y digo, pero ¿qué vale la pena hacer las cosas bien? Si hay otros que hacen las cosas mal y tal vez le va igual o mejor. No tienen tal vez los problemas que yo tengo. Dios me dijo, yo seré tu pronto auxilio en las tribulaciones. Porque esta palabra la sentí que Dios me ha dado a mí. Tal vez en otro momento la había leído y la pasé de largo. Pero esta vez la palabra me dio una confianza. Y fue una medicina en mi corazón. Dice la Escritura. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida. Y aunque los montes se traspasen al corazón de la mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su cabeza. No te venimos. No vamos a tener miedo. Para ti está naciendo ahora un tiempo distinto. Y todo lo que es nacido de la carne, dice la Escritura, carnes. Si a ti te aconseja un carnal, serás un carnal. Si a ti te aconseja una persona que todo lo que soluciona, lo soluciona por su mente y por su corazón, serás un carnal más. Pero pastor, yo voy a una iglesia, no tiene nada que ver. Se acercó alguien que iba a una iglesia y le dijo, Señor, ¿qué tengo que hacer para entrar al reino de los cielos? Y el Señor le dijo, ¿cómo? No lo sabes. Le dijo, no, no sé. Pues es necesario nacer de nuevo, le dijo. ¿Cómo puedo nacer de nuevo? Entraré otra vez al vientre de mi madre, ahora siendo viejo. Y el Señor le dijo, de cierto, de cierto, te digo que el que no naciera en agua y en espíritu, no podrá nunca entrar al reino de los cielos. En agua y en espíritu. Lo que es nacido de la carne, carnes. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Este hombre quedó sorprendido. Esto que estás escuchando hoy es nacido del espíritu de Dios. Algunos dirán, pero defiéndete. Algunos dirán, hazte respetar. Y Dios te dice, yo seré tu auxilio en las tribulaciones. Quédate tranquilo, confía. Aunque trame el mar y se trombe en sus aguas. Aunque los montes se traspasen al corazón del mar. Aunque veas crisis, hambre, pobreza, miseria, pestes, delincuencia. Yo estaré contigo, te dice Dios. Lo que es nacido de la carne, carnes. Todo lo que nace de tu mente y de tu corazón te lleva a tomar actitudes carnales. Pastor, me siento solo. Vamos, voy a juntar con una mujer. Porque estoy solo. Luego te peleas con esa mujer y te vas a juntar con otra. Y así vivirás con diez o veinte mujeres. Y la soledad no se irá de tu corazón porque son soluciones humanas. Tu corazón debe ser sanado. Tú quieres que una mujer ocupe el lugar que va a ocupar Dios. Tú quieres que un hijo ocupe el lugar que lo debe ocupar Dios. Tú quieres que tus amigos ocupen el lugar que lo debe ocupar Dios. Pues no lo ocuparán jamás. El dinero, pastor. Ni el dinero. Empresarios o comerciantes que me escuchan saben de lo que estoy hablando. Hay un lugar en tu corazón que solamente tiene forma de Dios. No entra nada más. Es como un rompecabezas. No entra ninguna otra pieza. Es una única pieza. Hace unos años armé con mi familia y mis hijos un rompecabezas de casi catorce mil piezas. Me ocupaba, no sé, como seis o siete metros. Parte por parte. Cuando teníamos un tiempo libre nos podíamos armar el rompecabezas. Finalmente, se nos perdieron unas una o dos piezas. Y ahí quedó. No le entra otra cosa más. No puedo sacar pieza de un brinconcito y ponerla ahí. La pieza que falta ahí quedó. Entre casi catorce mil piezas no había una igual a otra. En tu corazón, la pieza que falta tiene forma de Dios. Puedes ponerle tú lo que quieras. Droga, alcohol, vicio. Amigos. Placeres. Dinero. Fama. Lo que tú quieras. Tiene forma de Dios. Solo Dios entra ahí. Cuando entra esa última pieza está completo. Tu corazón está completo. La Escritura dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Yo cuando leí esta palabra le digo, Señor, pero aquí no me da lugar a que yo piense. Y entonces, ¿sabes lo que sentí como una respuesta en mi corazón? Señor, es eso, es que yo no quiero que pienses. Yo quiero que creas. Yo dije, Señor, ¿quién me puede enseñar esta palabra? No me da lugar a que piense nada. Dios me dijo, no pienses nada. Créela nada más. Vívela. Dios es tu amparo y tu fortaleza, tu pronto auxilio en las tribulaciones. Después, la lucha que estás enfrentando, pasará. El obstáculo que miras adelante. Vas a poder soltear el obstáculo. Toda dificultad y toda prueba quedará bajo la mano de Dios. Y la Escritura dice, en seis tribulaciones te librará el Señor y en la séptima no te tocará más el mar. Claro que sí. Pues no tenemos entonces, aunque brava el mar, se aturbe en sus aguas y los montes sean removidos al mismísimo corazón de la mano. Yo voy a invitarte a que te pongas de pie hoy. Pues ahora es un momento de confianza, es un momento de levantarse en fortaleza y en fe. Decir, Señor, quizás hace tiempo que no entendía el libro de los Salmos y ahora entiendo más. Dios, es mi corazón el que tú quieres tratar, es mi corazón el que me engañas, es mi corazón el que me juega una mala pasada de vez en cuando. Es el que me engaña. Pero yo debo creer a tus medicinas, a tus soluciones. Tú eres mi amparo y tú eres mi fortaleza, tú estás enfermo hoy. Pues Dios dice, yo seré tu amparo. ¿Sientes que estás solo en esta vida? No te preocupes. Este mensaje llega a ti por voz de Dios. Yo seré tu amparo, te dice el Señor. ¿Sientes que el futuro te será incierto? ¿Que no tendrás lo suficiente para vivir? Miren, Dios te dice, no te verás, aunque brava el mar y sus aguas se turben y los montes se empiecen a remover en el corazón de la mano. No, no debes tener temor, ese Dios. No debes tener temor porque, dice la Escritura. Dice el verso 4, del río, sus corrientes alegran la ciudad de Dios. El santuario de las moradas, del Altísimo. Así, del río de Dios. Dice que ese mismo río, todo lo que para otros representa dificultad, son parte de lo que Dios es. Dios controla incluso la potestad y potestad sobre las fuerzas de la naturaleza, sobre el río, sobre los peligros. Dice el verso 4, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Lo que para otros representa peligro, para Dios representa alegría. Lo que para otros representa dificultad, para Dios representa confianza. Dice la Escritura que en medio de las aguas del mar de Galilea, en olas encrespadas, un mar embravecido, dice que el Señor dormía. Los discípulos le dijeron, Señor, pero tú no tienes cuidado, lo que para ellos era peligro. Para Dios no era nada, era parte de un plan. Pastor, ¿cómo es parte de un plan? Mi lucha es parte de un plan. ¿No te decía que el poner dos o tres panes con la mesa orientada al oriente o al occidente era parte de un plan? ¿No te decía que el tener la mitra puesta de tal manera y con tal altura era parte de un plan? ¿No te decía que el encender el candelabro de oro todos los días era parte de un plan? ¿Quitar las cenizas en las madrugadas era parte de un plan? Todo es parte de un plan de Dios, para que aprendas a creer, para que aprendas a confiar. Y lo que para ti representa peligro, para Dios representa una alegría. De decir, ¿ves que mis hijos confían? ¿Sabes lo que le dijo Satanás al Señor? Ahí tienes a todos los que se alejan de ti. El Señor le dijo, pero tú no has visto a Job. Ah, Job, pero Job ríe. Se alegra porque tú lo has protegido, tú le bendices. El Señor le dijo, no es así. Sí es así, hijo del diablo. Todo lo que él tiene, todo le va bien. Y cuando todo le va bien, cualquiera andaría contento. Pero déjame que le toque un poco nada más su economía. Y verás cómo te da la espalda a ti. Y blasfemo contra ti. El Señor le dijo, pues tócale la economía y verás. Para Job representó una tristeza. Perder su ganado. Perder su dinero. Para Dios representó una alegría. De saber que Job aún le sigue honrando. Pastor, ¿será que yo estoy enfermo ahora? Y Dios está contento. No está contento Dios por tu enfermedad. Está contento por la actitud que tú tienes en medio de la enfermedad. Dios no está contento por tu pobreza. Está contento por la actitud que tú has tomado aún en la adversidad económica. No está contento Dios por tu dolor. Está contento el Señor por la actitud que has tomado en medio del dolor. Porque el río dice que alegra la casa de Dios. El torrente. Lo que para otros representa peligro. Finalmente, después de una y otra prueba. Dice que Satanás dijo, déjame tocar a su familia. Murieron todos sus hijos. Y Satanás dijo, ahora sí va a blasfemar contra Dios. Y no blasfemojó. Lo perdió todo. Finalmente, ¿sabes lo que le dijo Satanás al Señor? Le dijo, piel por piel. Cualquier cosa dará el hombre por su piel, por su carne. Deja que toque su piel solamente. El Señor le dijo, tócale su piel, mas no le quites la vida. Y le apareció a Job una sarna maligna. De la cabeza hasta los pies. A tal punto que se rascaba con pedazos de vasijas rotas. Había perdido su riqueza. Había perdido su familia. Lo había perdido todo. Su esposa lo miraba y le decía, Job, tan bajo has caído. ¿Sabes qué, Job? Te estás muriendo. Y todavía sigues con eso de que Dios, de que Aleluya, de que Jehová. No seas tan loco. Mirá el mundano, mirá el que va a los brujos, cómo vive bien. Mirá cómo vivís vos. ¿Sabes lo que le dijo a la mujer? ¡Maldice a Dios y muérete! Con mujeres como esas, ¿sabes qué? No quiere esa paz. Job le dijo, como una mujer cualquiera, sabrás. ¿Te has olvidado de todo lo que nos dio Dios en todos estos años? ¿Recibiremos solamente lo bueno que viene de manos de Dios y no lo malo? Pues Dios dio, Dios, y Dios quitó. Dijo Job, sea el nombre de Dios bendito. Y aún, cuando Él me matara, aún cuando yo vea esta piel que está deshecha de Job, yo sé que mi vida es de ver la gloria de Dios. Y lo verá a mi propio ojo. Esa es mi confianza y esa es mi esperanza. Y el Señor en algún momento se respetará por mí. Finalmente será mi amparo y mi fortaleza y mi pronto auxilio en esta gran tribulación. ¡Aleluya! Pues es lo que viene para ti hoy. Si Dios habló de este mensaje, porque hay muchos que necesitaban esta medicina para su corazón. La confianza de saber que los días que vienen serán días buenos para tu vida. Serán días de esperanza. Tendrás confianza, dice Dios, porque hay esperanza. Y Dios será tu amparo y tu fortaleza. Si alguno que nunca aceptó a Cristo, hoy quiere aceptarlo, hoy quiere recibirlo en su corazón. Alguien que está escuchando este mensaje a través de la radio o de algún medio digital. Alguien que no, que jamás oyó cosa alguna. Pues Dios quiere estar contigo desde ahora y para siempre. Si alguien quiere recibirle a Cristo, yo lo voy a invitar a que cierre sus ojos. Donde quiera que te encuentres. Busca un lugar privado. Si estás en tu trabajo, enciérrate en el baño unos segundos. Si manejas tu vehículo, estás en el baño unos segundos. Si estás viajando en un tren, en un colectivo, cierra tus ojos allí donde estás. Y repite esta oración después de mí que dice, Señor Jesús, en este día, quiero recibirte en mi corazón como mi único Dios y salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados y por mis errores. Quiero que tú me ayudes a conocerte, a seguirte y a hacerte fiel. Señor, yo te doy gracias por morir por mí en la cruz. Por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo. En el nombre del Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. ¡Y amén! El Ministerio Internacional Luz a las Naciones presentó al Pastor Hernán Alorto Cortés. Con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Gracia y paz, o sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo.